Y te dicen, normalmente te ponen en el examen un problema de proporcionalidad inversa, por ejemplo, 4 personas tardan en limpiar un chalet 6 días. ¿Cuánto tardan dos personas? Pues entonces tú directamente ve que es un problema de proporcionalidad inversa, porque a más personas van a tardar menos días, y tú coges y haces X días. Te lo voy a explicar cómo se lo explican a los niños. A los niños le explican, mira, cuando sea inversa, se le pone la fracción de número normal, y a la que tiene la X le da la vuelta. Y dije, ¿tú cómo? A ver si da. 12, si da. Entonces, esta es la manera en que se lo explican a los niños, porque yo creo que está más fácil. Y también le explican lo que son las fracciones, operar con fracciones, mejor que con regla de 3. Luego te suelen preguntar, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? O te dan una tabla, te dicen, rellena la siguiente tabla. Y te ponen. Por un lado. Persona y día. Ponen una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas, seis personas. Ponen una persona, si, para llenar la tabla, Si cuatro personas tardan seis días, la constante de proporcionalidad en una desproporción inversa es el producto de los dos números. Entonces, como esto siempre tiene que dar 24, Paque de 24, una persona va a tardar 24 días, dos personas, doce días, tres personas, ocho días, cinco personas van a tardar un número más raro, uno. Esto tiene que dar 24, ¿no? Entonces, esto tiene que ser 24 partido 5. Que es 4,8 días. Si lo quiere poner, lo pone en decimal. Y seis personas van a tardar cuatro días, que también da 24. Entonces, te dice, representa la función de proporcionalidad inversa y escribe la expresión algebraica. Entonces, la expresión algebraica siempre es la constante de proporcionalidad partido de X. Salvo, ¿te acuerdan a qué de los árboles? Que había un árbol menos y hay que poner X más uno. Eso ya depende del ejercicio. Entonces, lo único que tienes que hacer en este es, como te dan la tabla ya y la has tenido que rellenar, no le tienes que dar más vueltas. Simplemente representar la tabla. Y solo... No, no, como una recta no. Esto es una hipérbola. Te pueden preguntar, ¿de qué tipo de función es? Pues te dice una hipérbola. Que es la representación gráfica de una función de proporcionalidad inversa. Y aquí, pues vamos poniendo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo voy a poner más juntito, ¿no? Uno. Voy a poner que hasta aquí es el diez. Hasta aquí es el veinte. Y hasta aquí es el treinta. Y esto lo voy a poner más separadito. Si no, no... No queda guay. Digo, la escala te la puedes inventar tú, para que quede más bonito. Entonces, la X ponemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora para uno, veinticuatro. Más o menos aquí. Para dos, doce. Más o menos aquí. Para tres, ocho. Más o menos aquí. Para cuatro, seis. Para cinco, cuatro coma ocho. Para seis, cuatro. Unes los puntos con gracia, para que te quede lo más parecido posible una hipérbola. ¿Vale? Esta no tiene mucho más. Tienes. Tienes.